LEÓN TOLSTOY CUENTOS PARA NIÑOS EL LEÓN Y EL PERRITO En un parque de Londres mostraban fieras salvajes, cobrando por ello dinero o tomando perros y gatos que servían de alimento a las fieras. Un hombre quiso ver las fieras, atrapó a un perrito en la calle y lo llevó al parque. Le dejaron pasar y al perrito se lo echaron al león para que se lo comiera. El perrito se encogió en un ángulo de la jaula, el rabo entre las piernas. El león se acercó a él y lo olfateó. El perrito se tendió de espaldas, levantó las patitas y agitó la cola. El león le dio la vuelta con una pata. El perrito se levantó y se alzó de manos ante el león. El león miró al perrito, volvió la cabeza a un lado y a otro y no tocó al chucho. Cuando el dueño de las fieras echó carne al león, éste arrancó un pedazo y le dejó el resto al perrito. Al anochecer, cuando el león se acostó, el perrito se tendió a su lado y descansó la cabeza en una pata del león. Desde entonces, el perrito vivía en la jaula con el león. Éste no tocaba al chucho, comían y dormían juntos y a veces jugaban. En cierta ocasión, un señor fue al parque y reconoció a su perrito. Dijo al dueño del parque que el perrito era suyo y pidió que se lo devolvieran. El dueño quiso devolverlo, pero cuando se pusieron a llamar al perrito para sacarlo de la jaula, el león erizaba la melena, rugió furioso. En fin, el león y el perrito vivieron todo un año en una misma jaula. Al cabo del año, el perrito enfermó y se murió. El león dejó de comer y no hacía más que oler al perrito, lamerlo y tocarlo con la pata. Cuando el león comprendió que el perrito estaba muerto, dio de pronto un salto y, erizado el pelo, se golpeó los costados con la cola, se arrojó contra la pared de la jaula y se puso a roer los cerrojos y el piso. El león estuvo todo el día agitándose en la jaula y rugiendo, y luego se tendió al lado del perrito muerto y quedó inmóvil. El dueño del parque quiso retirar de la jaula al perrito muerto, pero el león no dejó que se le acercara a nadie. El dueño creyó que el león olvidaría su pena si le daba otro perrito y metió en la jaula un chucho vivo, pero el león lo despedazó al instante. Luego, abrazó entre sus patas al perrito muerto y no se movió en cinco días. Al sexto día, el león se murió. El dueño del parque quiso retirar de la jaula al perrito muerto y no se movió en la jaula al perrito muerto y no se movió en la jaula al perrito muerto.